El fan de Guantanara decidió hacerse un retoque en el rostro, tenía mucha papá, estaba rebordeta y se sacó. ¿Tenemos fotos? Yo mandé. ¿Qué fotos? Sí, ¿qué fotos? ¿Tenemos fotos? Ah, no estamos usando la computadora por la Navidad, no podemos. Pero el fan de Guantanara se... ¿Puedo mostrarlo? Sí, ¿ahora mismo lo muestro? Sí, 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 muestre. Atención. Tapá la marca arriba. Sí, sí, sí. ¿Ves? Esta es la foto. Sumián, ponéle su, ponéle su. Ay, andala. ¡Uy, es un monstruo, chicos! ¡Upa! Tu cara me suena, dos. ¡Ay, ya! No habría quedado bien. No lo vi todavía. Sí, la boca que ese puto, un culo de... Estamos en condiciones de afirmar que le quedó la trompa como una sopapa. No, bueno, tiene que... Soy mala, tiene todo eso que es desinflamarse la sopa. Estamos en condiciones de afirmar que le quedaron los cachetes como un sopapón. Sí, pero Kenny lo conoce. ¡Tú minutos! ¡Tú minutos! ¡Tú minutos! Sí, Kenny lo reconoce. Él te había comentado, Kenny, su necesidad de operarse, hacerse la lipo cara con un toque. Sí, si iba a hacer la lipo y si iba a hacer la cola. Pero le bajaron las palpitaciones. La cola ya la tenía hecha para este punto. Aparte, pero sí iba a rellenar la cola. Pero le bajaron las palpitaciones y no pudo. ¡Le bajaron las palpitaciones! Es lo que me contaba. O sea, con la grasa que le sacaban le iban a poner el inserto de la cola. Exacto. Ah, mirá. Eso te hiciste vos, Barrio. No, ojalá. Yo me podría hacer eso, porque te sacan y te ponen en el traste. Claro. Lo que se habrían hecho varias famosas. Está bueno eso, ¿eh? Dice que lo que le sacaron de cachete al... Eso no hace para más. Dice que lo que le sacaron de cachete al fan de Wanda y lo que le sacaron a Verónica Ojeda ha costumido una cárcel para presos. Ah, muy bien. Va, un minuto, ¿eh? ¿Para que explote o no? Explotada. Estamos en condiciones de asegurar. Estamos en condiciones de asegurar. Filipinas, un minuto. Filipinas, un minuto de Navidad. En un minuto será Navidad en Filipinas. Son dos nabos. Tres nabos, cuatro nabos. Señoras y señores, lo que no sabe Kenny, ni que ni lo sabe, ni que ni lo sabe Wanda, es que el fan de Wanda Nara estuvo hablando con sus adláteres, sus distintos adyacentes, sus adyacentes y sus colaboradores. Y como está en condición precaria, no pueden clínicas a operarse. Acá preguntan qué colaboradores. Tres nabos. Sus abogados, sus amigos. Pero lo que te puedo asegurar es que estuvo considerando. Sí, hay olor a que se quemó algo, ¿eh? Sí. No sé qué. Sí, está quemado hace rato. Escuchame, está considerando pedirle a Wanda que le pague la operación por lucro cesante. No, soy maleducado, maleducado. No. Está pensando claramente que Wanda Nara le pague la operación por lucro cesante porque dice que él se hizo famoso. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. нич likewise, sí. FELIO, MANUELA, MEJAY. Yo a ti, 18, 9, 10, 9. Y HELLO. $1,000. Gracias.